¿Soy la única que piensa que Aria está haciendo las cosas sin pensar? Es que... Irse a vivir con un chico, al que apenas conoce... ¡Imagínenlo! No es nuestro problema, mientras no haga nada malo que más da. Eso me recuerda... Hace no demasiado dijo que planeaba vengarse. Aunque nunca ha sido especialmente buena con planes a largo plazo. ¿Tú qué crees, Adagio? No lo sé, no me interesa. ¿Saben? Es posible que no sepa ni cómo lo hará y que solo esté usando a ese chico Red para pasar el rato. ¡Que haga lo que quiera! Si intenta algo, la venceremos otra vez y ya. O quizás se vuelva tan poderosa que se dará cuenta de su horror y comenzará a repartir dulces y helado por el mundo. ¡Es posible que no se vea en mi vida! ¡Twilight! ¿En qué trabajas? ¡Un nuevo dispositivo! Con este intentaré controlar y asegurar la magia que utilizo en mis estudios. ¿En serio? Hace tiempo intenté investigar la magia por mi cuenta. Digamos que no salió muy bien. Bueno, es complejo, pero al encontrar la frecuencia adecuada se facilita. Mi primer dispositivo era un detector, el siguiente un recolector. Si consigo lo que quiero, quizás este les permita transformarse cuando quieran. Espera un momento.